Bueno, en primer término, muchas gracias por atendernos. Un poco la consulta inicial es saber en esta temporada de frío, cómo ha sido un poco el comportamiento de las enfermedades típicas de esta época, por ejemplo. Bueno, buenas tardes a los oyentes. Acá estamos el equipo de la dirección del Hospital de Mercedes, el doctor César Creci, que es su director. Y yo no soy licenciada, claro, soy la nutricionista Janina Mondal, que soy la directora. En estos momentos estamos ocupando estos cargos. Nos está faltando el adjunto, que aún no ha sido nombrado, pero bueno, estamos en esta. Como a nivel general de A se pasa en esta temporada, evidentemente los casos de enfermedades respiratorias han aumentado. Así como han aumentado las consultas por hipertensión, por accidentes vasculares, a nivel de emergencia. El doctor César es el que puede hablarlos mejor de la parte de emergencia, porque él es el encargado del sector de emergencia a su vez también. Y como médico de emergencia tiene más resolución en el tema. En cuanto, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo ahora una evaluación en las consultas pediátricas por otros temas. Y tuvimos una comparación de junio de este año con junio del año pasado. Teníamos el año pasado un promedio de 40 consultas. Y este año tenemos un promedio de 55, más o menos, ¿no? 55. Con días que hemos tenido hasta 85 consultas de pico. 70, 85. Entonces, realmente que ha habido una demanda aumentada, propio de la época, ¿no? Propio de la época. ¿Se puede hablar un torno de cifras que pueden ser llamativas, por ejemplo? ¿O más allá de la acotación que hacía ella? No, yo creo que estamos dentro de los parámetros normales de comportamiento estacional, digamos. Uno espera siempre que en el invierno haya un aumento de consulta, sobre todo de la parte respiratoria. Bueno, eso también genera el frío, genera descompensaciones de la parte cardiovascular. Hay un aumento de la mortalidad general también durante el invierno. Bueno, pero bueno, estamos dentro de los valores, de las cifras normales. Me parece que no hemos tenido desbordes de las puertas, ni mucho menos. Sí, hemos tenido aumento de la gente internada. Hemos tenido aumento de las internaciones de niños. Hemos tenido algunos traslados pediátricos que tienen que hacer. Pero creo que dentro de lo normal, para la época. ¿Cómo se le parece propicio siempre reiterar un poco las recomendaciones que en este tipo de casos son necesarias? Las recomendaciones son ajustarse a los planes terapéuticos que están indicados por los médicos. Tomar la medicación, comer sin sal. No exponerse a temperaturas extremas en las primeras horas de la mañana o en la noche. tratar de mantener cierta actividad física, obviamente dentro de horarios donde el clima lo permita. Y bueno, con los niños lo mismo, tratar de evitar tenerlos demasiado en lugares donde circula mucha gente. que eso genera contagio de enfermedades. El lavado de manos es muy importante. El lavado de manos es muy importante. Es fundamental. Pero es fundamental para evitar la transmisión. Como primera barrera para las enfermedades es fundamental. Exacto. Y bueno, básicamente es eso. Justamente, dentro de las nuevas normas o planes a los que se tiende a hacer, está la migración de las policlínicas, tanto de pediatría como de medicina general, para el primer nivel de atención, para las RAP. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de que la gente que venga al hospital, venga solamente para atenderse con especialistas o cuando tenga que internarse justamente. Porque somos uno de los pocos hospitales en el interior en los cuales quedan policlínicas de atención primaria dentro del hospital. Justamente por lo que decía el doctor, por la cantidad de microbios, de alto contagio para las personas que tienen que circular dentro, viniendo sanos a los controles justamente. Estamos trajiendo gente sana a un lugar que está infestado, contaminado, con una intensidad importante justamente. Doctora, esa descentralización ya se está llevando a cabo, ¿verdad? Sí, 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 ya se está llevando a cabo. Y bueno, todo cambio lleva sus resistencias, lleva sus ajustes. Desde el hospital se pasaron algunas unidades para la RAP, para reforzar tanto el trabajo de enfermería como administrativo. Y bueno, estamos en los ajustes, eso depende de la RAP. La RAP es una unidad ejecutora diferente al hospital, que tiene su equipo de dirección diferente y que va instrumentando de acuerdo a los medios que tiene y a las formas de hacerlo, aumentar esta capacidad de consultas que nosotros pasamos para allá justamente. Bien, en cuanto a este tema de enfermedades de época, por ejemplo, le merece alguna asignación final, algo que a usted le parezca quiera resaltar y destacar. Otra cosa importante es la vacunación, que desde los niveles centrales de ACE se ha insistido desde primeros tiempos en la vacunación justamente como medida preventiva, evitar los lugares con hacinamientos, evitar si estamos con un poco congestionados, como decimos habitualmente, evitar ir a lugares donde haya mucha gente, cuidarnos un poquito, tomar mucho líquido también, tomar líquidos calientes, evitar los enfriamientos, como decía el doctor, en general, son necesarias las normas, las pautas generales. ¿Y en línea general cómo ha sido la respuesta a la vacunación? En el tema de vacunación, por ejemplo, ¿cómo cree usted? En el tema de vacunación no se han dado todas las dosis que podrían haberse dado. Se estaba insistiendo, ahora estaba mirando los informativos que estaban insistiendo a nivel nacional en la concurrencia de las embarazadas, del personal de salud, que a veces son un poco reticentes a vacunarse, y de los niños pequeños. Estaban insistiendo en esos grupos etarios para reforzar la vacunación. Lo que sí había habido buena respuesta eran los adultos mayores. Los adultos mayores con otras patologías sí había habido buena respuesta.